La Nueva Crema Suscríbete De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más mi gran amor Escúchala así como el de ti La muñeca Flexi Padilla Para el saico de la muñeca Como dice Por eso te quiero con ternura mi corazón Para el mimoso y la PJ El Chori Para el Manolo Y la gente de Santana Tema dedicado para la señora Adri La hermosa señora Adriana De parte de Geo Vida, vida Vida mía Vamos a ver Esta noche con la Crisopher Martínez Tanta de Moisés José María Para la hermosa Lucy San José Santra Santra Su amor es Chito y un arángel de la muerte Se recuerda Miguel Miguel Martínez Es otro rollo Una rola que se basa al cielo una vez más En la memoria de En la memoria de ese gran señor Guillermo León Ayer en el cielo De Saíja Sela Y Miguel Saíja El más sabroso ¿Cómo dice? Para los rocas y la señora Belén Y los cuellos negros Para él Tocha Morocho Cerranchero De corazón contigo Para Fabi, Spau, Melanie Caracol Para las niñas del champion Con la industria tamanera De los hermanos Rodríguez Con el tema te buscaré Para el Gasper Casbo Para el Diablo Sirve Pau Para ello Italia Siempre con papá Miguel Martínez Es otro rollo Decido que el granizo en la tierra se deshizo Con la estación CDR La banda más chigona Que Dios hizo Para el Cody Para el Orbi Pikachu Para Cody y el Lecon Desde Guadalupe, Tresco Siempre con el Miguelón El más sabroso Para los flexis y ups Y la memoria del pollo Donde quiera que seas compadre El pollo Y la fleximanía Quiero más Mi gran amor Y así como No nos importa Tu barrio y la distancia Y lleno del barrio Te apoya con elegancia Para el Digo El Fatal Macharri Para el Lidia y Bellín Para el Dupi Para el Loba Los Malogas Tlaxcana Para mi corazón De nuevo punto de marijones Un chingón Dolores Boy Perro y Churro Para el Perro y el Churro ¿Cómo se llama? Corazón ¿Cómo? Vida mía La nueva crema De tantos años De tantos años juntos Hoy nos queda Para el Papayón El Bebé Jogo Minas Plus Ya presente contigo Tres Plus San Miguel Chantipa Para Chita Hugo David Para Jogi El Bubu Fraya Para Giovanni Para Enrico Y el Chifu Para El Sombra Y nunca más Te olvidaré Del cariño Que me diste tú Todo éramos tú y yo Vida mía Corazón Vida mía Corazón Para Chucho de Contra Vida mía Para Crisoper Martínez Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Para mi tocayo Miguel Corazón Y su esposa Diana Corazón La familia incondicional Corazón Del más sabroso El más sabroso Isla Guaya Trascada Fleximonía ¡Oye! Difundiendo El Movimiento Sonidero Suscríbete Sonido Samurai De Miguel Martínez ¿Cómo dice?